Y dice Tiene la cola Tiene la trompa Los laterales Se lleven al aire Como un tiburón Como un tiburón Como un tiburón Si el avión lo hicieron para volar ¿Por qué se parece a ese pez del mar? Lo único distinto es que el tiburón No tiene turbinas como el avión Lo único distinto es que el tiburón No tiene turbinas como el avión Porque es tiburón Es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón Es un tiburón Y como dice David Rosales Volumen 10 Y no es cualquier gato Y la gente De Acapulco y San Marco Guerrero ¡Jajaja! La persona que inventó el avión La persona que inventó el avión Tenía que conoce bastante al tiburón La persona que inventó el avión La persona que inventó el avión Tenía que conoce bastante al tiburón Sería un marino El gran inventor Sería Cristóbal Cristóbal Colón Sería un buzo Sería un pesador Porque lo hizo Como un tiburón, como un tiburón Si el avio lo hicieron para volar ¿Por qué se parece ese efé del mar? Lo único distinto que el tiburón No tiene turbina como el avión Lo único distinto que el tiburón No tiene turbina como el avión Porque es tiburón Es un tiburón, es un tiburón Porque no es avión Es un tiburón, es un tiburón Es un tiburón, es un tiburón Es un tiburón Raúl Espinosa Es la venta rica Ja, 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 ja Música Música Y dice Y el hombre Desbombardido de oro Fudo movimiento en cadera Ja, ja, ja Música Si, dos, tres, si, dos Música Música